Hey amiguitos, el día de hoy voy a participar en un torneo de influencers oficiales de Garena Free Fire Wow, 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 wow Así que amiguitos, necesito de su ayuda, quiero que todo el mundo deje su like ahorita mismo Porque si viene, si viene la partida más épica de todos Free Fire, así que aquí vamos loquito No mire chiquita, esto se va a poner fe Vale amiguitos, ya me encuentro aquí en la sala y como pueden ver hay muchísimos verificados Y todo lo que está aquí son los influencers oficiales de Garena Free Fire Así que amiguitos, todos estos jugadores se van a enfrentar todos contra todos Así que vamos a ver quién gana, eh Miren, por aquí tenemos a Convoy, tenemos al Puntos, a Zaman Fire, tenemos a Milaneso, a Crick, a Yacin19 y muchos influencers más Eso sí que es otra onda Y bueno, bueno, yo la verdad, la verdad estoy muy nervioso Tampoco sé si la voy a ganar porque pues obviamente los nervios a veces te traicionan Así que amiguitos, hay que tener mucho cuidadito y hay que jugar con estrategia Así que a la cuenta de 3, 2, 1, que empiece el torneo Y que gane el que tenga que ganar Bueno mis panitas rabies, ya me encuentro aquí en la partida Y como pueden ver me ha tocado el mapa de Kalahari, no puede ser Rayos amiguitos, yo la verdad que hace mucho tiempo que no juego en este mapa Pero vamos a ver cómo nos va, eh Deseenme ahí toda la mejor suerte del mundo en los comentarios Bueno voy a caer por aquí lejos, eh, hay que caer lejitos Para así poder lootear obviamente, eh Uy sí, claro Bueno, bueno, estoy cayendo lejitos porque obviamente me da un poquito de miedo Porque hay jugadores muy insano la verdad Yo he estado practicando pero no del todo, eh Yo sé que por ahí debe haber un jugador pro player Así que hay que tener mucho cuidadito amiguitos Y yo voy a jugar con estrategia, eh No voy a campear, aunque bueno, quién sabe Yo no sé la verdad, yo no sé qué pasará Así que, uy, a la vista loquito, no puede ser Yo por ahí no paso Caen como 10 enemigos aquí, no, 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 no No, no, a ver, vamos a caer por aquí en estas casitas, eh Espero encontrarme una buena arma Porque si no la encuentro ya vale, eh A ver, a ver, aterriza, aterriza, loquito, aterriza Vamos, llegamos al piso y ahora sí Ahora sí, vamos a ver Uy, tenemos la mini UCI, perfecto Tenemos por aquí unas granadas, no, 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 no Uy, no puede ser, amigos, solamente tenemos la mini UCI Rayos, ¿ahora qué hago? Tenemos un montón de enemigos ahí Pero tenemos que ir de frente, eh Tenemos que ir a ruchar Tenemos que ir a lootear Así que hay que vencer ese miedo El que tenga mori que no nazca, loquito Y ahora sí, vamos por aquí en esta casita Por aquí tenemos SCAF, perfecto Perfecto, loquito Por aquí tenemos Uy, no, 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 no Uy, ay, se me cerró el Free Fire No puede ser, ¿qué está pasando? A ver, a ver, me saltó el corazoncito, eh Ay, babosa, me asustas, burra Casi me da algo, bueno Subimos por aquí al segundo piso Tenemos por aquí No, 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 no Uy, tenemos aquí chalequito a nivel 3 Perfecto Y moneditas Ay, ay, ay Ay, 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 amitos Ya estoy chetadísimo, eh Aunque me falta un buen casquito Y necesitamos una buena arma de costa a distancia Esto será fácil Bueno, amitos Salgamos a lutear por aquí Vamos a ver si en esta casita Podemos encontrar una buena armita A ver, a ver Uy, mira el 4 Perfecto Perfecto, miren Por aquí tenemos un chalequito a nivel 2 Pero yo ya tengo el 3 Así que nos vamos Nos vamos a esta casita de segundo piso A ver qué podemos encontrar Uy, 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 uy Un boxy Un enemigo Un enemigo, loquito Ay, lo tengo, lo tengo, lo tengo Está tocadísimo, bro Es mío, es mío, bro Vamos, vamos Para el piso Me maté a JRA Aunque fue de la manera más ratita posible Porque lo espaldeé Pero bueno, kill es kill Aquí en este torneo se vale de todo Bueno, no se vale de todo Pero no importa cómo haga la kill Una kill es una kill, amitos Y por acá pasamos la UMP Porque ya tenemos una arma de corta distancia Por aquí tenemos señaladores Y ahora sí nos vamos A ver, a ver Con cuidado, eh Con cuidado Me dio sueñito Uy, no, no Tranquilo, tranquilo, Jarchito Tienes que sobrevivir, eh Tienes que estar atento Vamos Tenemos que estar despiertos, amitos No hay que dormirnos Vale, vale, me voy a llevar todo esto Listo, listo Uy, tiene gancho, hermano Pero Pero, pero Ay, me quedo con la mini UCI Aunque Bueno, el gancho me va a servir Porque estamos en Kalahari Mmm No sé, amitos Déjenme pensarlo A ver si me lo encuentro una vez más Me lo llevo, ¿ok? Así que sigamos Ay, bueno, así sí Miren, por aquí tenemos Una XM8 Bueno, no está nada mal Pero yo sigo con mi Scarloquito Vamos aquí Porque pues obviamente Ahí marqué Así que tenemos que ir hacia allá Y vamos a ver Si en esta casita Podemos encontrar algo bueno A ver, necesito Bueno, ya tengo todo lo necesario Tengo chalequito nivel 3 Y casquito nivel 3 Tengo botiquines Y tengo 5 paredes blue, ¿eh? Ay, papaya de celaya No está nada mal Entonces nosotros nos vamos a enfocar En los enemigos A partir de ahora y adelante Así que vamos a por aquí Uy Creo que veo uno, ¿eh? Creo que he visto un gatito por aquí A ver, a ver ¿Dónde estás, amiguito? ¿Dónde estás? No lo veo, ¿eh? No lo veo Pero yo les juro que vi uno aquí O a lo mejor fue un fantasma de Free Fire Ay, no, amiguitos No puede ser Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, loquito Bueno, por aquí tenemos La Thompson Me la llevo, hermanito Porque con la Thompson Pego durísimo Y más con este skin del incubador, loquito Bueno Ahora sí, nos vamos Vámonos por acá A ver, vamos a subirnos En esta garita, loquitos A ver si podemos Loquitos A ver si podemos encontrar algo bueno Bueno, no, mentira Vamos a cambiar un ratito, ¿eh? Vamos a cambiar un ratito Porque solamente quedan 26 vivos Así que Está tensa la cosa Está muy tensa Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero bueno Concentraditos, ¿eh? Tenemos que estar alertas Miren, la zona ya está por allá Y no puede ser Tenemos que irnos Pero Nos vamos a ir cuando el danger se vaya, ¿eh? Vamos a esperar que ese danger se vaya Y nosotros salimos Y nos vamos para la zona segura Uy, no ¿Qué hice? No, disparé Ay, no puede Miren, por acá está el enemigo que lo vi Te lo dije, amiguitos Yo no estuve loco Se lo juro que lo vi Ay, no, 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 no No, no, rayos Me tiró este granadita de estello Pero tranquilos Lo tengo todo bajo control Miren, lo tenemos aquí A ver, a ver Salga de ahí, chacalita Ah, ah, ah Le devolvimos de la misma moneda Uy, no, se me fue Se me fue Pero tengo granaditas Se la tiramos, bro Uno Feliz cumpleaños Feliz navidad, hermanito No, 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 no Uy, cuidado, cuidado No te me salgas, Jarchito No te me salgas Oye Tranquilo, viejo Ay, ya me estoy poniendo nervioso, amiguitos Todos dejando sus likes Todos dejando sus likes, amiguitos No, no, no Uy, uy, uy Ay, casi me mata Bueno, no, 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 no No, no, pero ese tipo pega duro Pega durísimo, bro Yo creo que es un jugador de PC también Ojito con eso, eh Ojito con eso Que aquí viene No, puede ser Me tiró una granadita Córrele Uy, uy, uy Lo tengo aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí Miren, vamos Morcheo, bro No, no puede ser No, me tiró Ah, bueno, pensé que era una granadita, eh Pensé que era una granadita Y me asustó Bueno, ¿Dónde se metió? Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Sigue en la ventanita Sigue en la ventanita No, 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 no No, no Pero de ahí salió el otro, loquito No puede ser Ay, bro Ay, bro Tengo miedo, tengo miedo Estoy acorralado Me vas a esa guchita, amiguito No puede ser Tengo que ganar esta partita Uy, aquí está, aquí está Aquí está Los peleamos No puede ser Ay, 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 ay Vamos, bro Vamos No, pare, bro Pare, bro Menos mal que tengo mis distintos arañitos Vamos No, no No, ese tipo Uy, no Si lo mataron, loquito Me robaron la kill Bueno, bueno, bueno Agradecido con el de arriba Porque ese tipo me salvó, eh Si no, el enemigo de aquí me mataba Pero bueno, nos vamos No, no ¿Qué está pasando? No, me botó Me botó el juego, bro Ay, pero ¿Quién me ha reconectado? ¿Pero qué ha pasado? No puede ser, amigos ¿Quién entró a mi cuenta? Ay, no, 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 no Entra, entra, entra No, que estamos fuera de la zona Y por ahí teníamos un enemigo, amiguitos No, tengo miedo Tengo miedo ¿Quién habrá reconectado mi cuenta? Seguramente fue Maki Seguramente Maki me quiso hacer una broma pesada Pero no No, Maki, ¿qué hiciste? Rayos, entra Entra, por favor Por favor, dime que estoy vivo Por favor, ganita Dime que estoy vivo Por favor, te lo ruego, te lo ruego ¿Estoy vivo? No, no puede ser No me carga esto No me carga, amiguitos Estoy, estoy muy nervioso Ay, estoy asustado Mi corazoncito Uy, estoy vivo Agradecido con el de arriba Mi corazoncito me salvaba a mí, loquito No puede ser No sé cómo sobrevivir Pero bueno Agradecido con el de arriba A ver, tenemos por aquí Moneditas Vamos a botar un poquito No, no, no Hay que correr Hay que correr Porque la zona no está bajando demasiado bien Y por aquí tenemos un enemigo Ay, ya me vio, ya me vio Vamos, bro Uy, uy, loquito No, no, no Nosotros nos tenemos que irnos de aquí, eh Por aquí me parece ver un carrito Uy, ¿me disparó? Ah, no, no Pensé que me había disparado Pero bueno Tuvo la intención de dispararme Así que bueno Le voy a perdonar la vida, amiguitos Así que vamos a subir por aquí En este carrito Y ahora sí a manejarse, ha dicho Tenemos que ir a la zona segura, amiguitos Aunque está demasiado No, no puede ser Me choqué Está demasiado lejos Pero tenemos que ir hacia allá Vamos, amiguitos Todos ahí deseándome Toda la mejor suerte del mundo Tú puedes, Harry Tú puedes Yo puedo Vamos, Harry Vamos, Harry Tú puedes Vamos Loquito Vámonos Vámonos de frente Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Parece que veo un lindo gatito Sí Hay un enemigo por aquí, eh Pendiente Oquito con eso Correle, correle, correle Por aquí tenemos un hidro, eh Tenemos un hidro Pero nosotros nos vamos a enfocar en la zona, loquito Corre, Eddie Corre Ya mismo llegamos Ya mismo llegamos Ay, no puede ser Acá hay dos enemigos No puede ser, amiguitos Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo A ver A ver, a ver, a ver A ver Concéntrate, Harry Concéntrate Tenemos que irnos a la zona Tenemos que irnos a la zona Pero no puedo, amiguitos Porque por acá hay un enemigo Bueno, dos, eh Aunque creo que ya mataron a uno Bueno, bueno Por aquí tenemos Mochilita Casquito Perfecto Ahí, 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 amiguitos A ver No, no hay nadie, eh Nosotros nos vamos No, no ¿Este es tu ídolo? Aunque no, 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 no Nos quedamos aquí Uy, aquí está Aquí está, amiguitos Vamos Ay, para el piso, loquito Me maté Ay, a 119 Bueno, me maté un influencer más Ya voy dos kila, amiguitos Así que estoy haciéndolo bien, eh Estoy haciéndolo bien Pero la zona me va a matar No, 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 no Por Dios Tengo miedo Uy, ya me acordé Tenemos este elevador Perfecto Vamos a subirnos Listo, ahora sí Ahí, ahí, ahí Creo que está bien, eh Vamos Chuu, loquito Uy, bueno, 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 bueno Al menos agarramos una buena ventaja Así que nos vamos Nos vamos por aquí, loquito Tenemos que irnos Por el puente, eh Aunque yo tengo Un presentimiento por aquí Debe haber un camperito allá Ay, sí Ya la vi Ya la vi, loquito Mejor, mejor, mejor Me curo Mejor me cubro, bro Vamos a poner por aquí la pared glue Tenemos solamente unita Así que hay que aprovecharla Al cien, loquito Uy, no puede ser Es insana, eh Es insana Uy, ¿será de poner la pared glue? No, no, debí poner la pared glue Loquito, no puede ser Me mató Dana Milix Ay, loquito No No Me mataron, amigos No te la puedo creer Me quedé en el puesto once Rayos, amiguitos Espero que esta chacalita La pueda ganar No creo A ver, a ver Por aquí estamos expectando a Dana Lo están expectando cinco personas Y va dos kilitos Uy, loquito Pero qué insanidad, hermano Qué insanidad Se lo bajó un solo tiro Eso sí que es místico, compadre Bueno, mis panitos Por aquí tenemos a Dana Se está curando Porque la zona le bajó Demasiada vida Así que vamos a ver, eh Vamos Ay, ay, Dios mío El diablo, loquito Lo que pega a esta chica, eh Ay, ay, ay Es una pro player Eso fue impresionante Miren, amiguitos Ya solamente quedan cuatro enemigos Así que peni... Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay, viene al bicho Tiene al bicho Vamos, vamos Vamos, Dana Vamos Para el piso Se mató a Convoy, loquito Convoy es un buen jugador Pero al parecer Hoy no fue su día Y Dana se la llevó, eh Solamente quedan dos vivos Vamos a ver si Si Dana gana la partida, eh Si la gana Todos se suscriben y dejan su like Si, señor Uy, al parecer Dana ya vio a estos dos enemigos, eh Vamos a ver Vamos a ver quién sobrevive, amiguitos Vamos Uy, uy, le dispara, eh Le dispara Ay, tiene la venenosa, creo Ah, no, no, no Le está dando con la C80, eh No está nada mal Juega muy bien, eh A ver Uy, se la robaron Barbie se robó la kill de Dana Y Barbie se eliminó por la zona No puede ser Dana ganó, loquito Y miren todos esos likes Que le están dando Wow, Dana Lo hiciste bastante bien Así que te lo mereces Lo hiciste